Encuentra de todo. Es acogedor, seguro y amplio. Ubicado en el corazón de los mercados en Comayagüela, le hablamos del Mercado Colón. Uno de los más emblemáticos, pero también el más golpeado a través de los años. No solo por incendios, sino también por huracanes. Conozca el Mercado Colón. Pues los estamos invitando a que vengan aquí a Refresquería Hilda, los mejores frescos de la capital. Estamos ubicados aquí en el Mercado Colón, que nos pueden venir a visitar de lunes a domingo. Y también aquí les ofrecemos frescos naturales, todo lo que es natural. Ahorita está lo que es el tiempo de la guanábana, frujujú de guanábana, de melón, nance, limonada, la chía con jamaica, horchata, pozol y otras variedades de sabores. Los vendedores las invitamos a que vengan a nuestros mercados Colón, San Isidro, a que vengan a tomarse sus buenas sopas, a comprar sus alimentos. Y aquí hay seguridad, no se preocupen. Recuerden que más que todo Dios guarda estos lugares. No, pues que queremos que vengan todos aquí a comprar al Mercado Colón. Tenemos buenos precios y hay de todo. Hay de toda clase de productos. Desde ropa, salones de belleza, piñatas, comida de todo lo que usted pueda imaginarse, refrescos y frescos naturales y más. Que sí, todos queremos que venga la gente aquí, pero aquí nosotros tenemos sopitas marineras, de garrobo, hoy hicimos de gallina india y la sopita que la pionera es la sopita marinera. También hacemos de mondongo. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo en el mercado? 50 años era de mi madre, claro que sí. Aquí los invitamos a que vengan a visitarnos y que vengan a probar las ricas sopas de aquí del Mercado Colón, comedor Dorita, especialidades en sopitas marineras y sopa de mondongo. Vengan aquí adentro los mercados, que no se queden en las orillas. ¿Qué podemos encontrar en los mercados? Bueno, nosotros tenemos variedad de productos, tanto como granos básicos, productos de limpieza, cebolla, chile, tomate, todo lo que usted necesita. ¿Necesitan ustedes que se reactive la economía en el mercado? Que se reactive y que la gente vuelva aquí. Yo les digo a toda persona que vengan acá, que busquen este mercado, porque este mercado es muy vendible, se vende todo, vendemos cómodo y que vengan a visitar este mercado, porque ya tiempo este mercado está puesto aquí en esta esquina de ahí por la iglesia. Los clientes, contentos y muy gustosos, invitan a todo el que pueda que visite el Mercado Colón. Además de relajarse, encuentra todo mucho más barato. Pues es excelente, como les digo, es excelente. Lo mejor, lo mejor, la higiene. ¿Usted cree que la población debe de visitar más seguido los mercados? Claro que sí, porque, o sea, aquí en los mercados hay dos cosas importantísimas, higiene y seguridad. ¿Y es barata la comida? Y es barata, mire que la yuca aquí, yuca con chicharrón y que es bastante, o sea, uno queda, como dicen en mi pueblo, full, con 50 lempiras. Hace, uh, hago dos tiempos. No, yo invito a los que somos capitalinos, ¿verdad? Que vengan aquí a los mercados. Los que no conocen, que vengan a conocer. ¿Ah? Los que no conocen, que vengan. Los que no conocen, que vengan, porque es bueno. Según la historia, en 1997 fue el primer incendio de grandes proporciones en el Mercado Colón. Luego del huracán Mish, se volvió a llevar a sus comercios. Las inundaciones por el desbordamiento del río Choluteca y las quebradas El Zapo y otras, no dejaron y afectaron a sus puestos, hasta que la alcaldía promovió una reparación definitiva. En el año 2009 y en 2012 nuevos incendios acabaron con el dicho mercado. Pero poco a poco fueron reconstruyendo más del 30% de locales. Las ayudas municipales han sido pocas, pero la voluntad de los vendedores han sido mucho más fuertes. Visite y conozca el Mercado Colón. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Joseph Molina, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.